Iniciaron los trabajos de limpieza, descolmatación y construcción de diques en la quebrada Malalma, en Sausal. El asesor del gobernador regional de la Libertad, Manuel Yenpen, Hernán Aquino, nos comenta acerca de las acciones que se vienen realizando, las cuales van a cuidar a más de 10.000 personas. Este es un trabajo que se inicia gracias a la visita del alcalde distrital al despacho del gobernador, a quien tuve la oportunidad de recibirlo y juntamente con César Campaya, mostrar nuestra predisposición para que a través del convenio con el Ministerio de Vivienda podamos hoy ya concretar el trabajo que está esperando la población. El objetivo principal es mitigar el riesgo y que definitivamente proteger la vida de cada uno de los ciudadanos que viven en esta comunidad. 10.000 personas que van a ser cuidadas gracias a esta intervención y que definitivamente siempre ha sido la razón de ser nuestro gobernador y por eso estamos acá. Y César Campaña, que es el encargado del área correspondiente, no solamente realiza esos trabajos, sino ya viene desarrollando los trabajos en los diferentes sectores. Pero sí decirles a los alcaldes que siempre las puertas de nuestro gobierno regional están abiertas para desarrollar trabajos articulados en conjunto y solucionar problemas. Prevenir los futuros riesgos ante desastres es la misión a cumplir, en coordinación con los tres gobiernos, local, provincial y nacional. Así lo comenta César Campaña, gerente regional de Defensa Nacional. Hay una disposición clara de nuestro gobernador regional de que privilegiemos la ejecución de este tipo de actividades en la línea de la prevención, mirando el tema de la gestión del riesgo de desastres. En ese sentido, así como hoy aquí en Sausal, Chicama, provincia de Ascope, estamos desarrollando un conjunto de actividades en las diferentes provincias de nuestra región de la libertad. En ese sentido, saludar la predisposición que vienen mostrando los alcaldes provinciales y distritales para poder interactuar. Los tres niveles de gobierno están aquí, los gobiernos locales, distritales en este caso, en algunos otros lugares el provincial, el gobierno regional y el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda. Aquí en Sausal saludamos también la presencia de nuestra autoridad local, del alcalde de aquí del Centro Poblado de Sausal. De manera que, como ya lo hemos venido sosteniendo, buscamos darle tranquilidad a la población, esto es algo que lo tenemos muy en cuenta, muy claro, vamos a seguir privilegiando este tipo de actividades con el propósito, reitero, de salvaguardar la integridad física, la salud, la vida de las personas. Por su parte, el alcalde de Chicama, Julio Pérez, manifiesta lo que se ha vivido con esta quebrada anteriormente y cuáles serán las próximas acciones a realizarse por temas de prevención. Importante la gestión que hemos realizado ante el gobierno regional, el Ministerio de Vivienda también nos está apoyando. Lo bueno es que hay bastante apoyo y están predispuestos a mitigar prácticamente, a disminuir la problemática que hay con la avenida de las quebradas. Esta quebrada del mal alma nos ha traído muy malos recuerdos, siempre ha arrasado con toda la población, ha malgrado terrenos de cultivo y por eso estamos previniendo. El Ministerio de Vivienda, el gobierno regional, nos están dando la maquinaria, incluido el combustible. Y eso es bueno, porque con ello tengo que agradecer, porque con ello vamos a prevenir cualquier desastre. A principios de año logramos limpiar esta parte más o menos hasta la altura de las parcelas, que hay en la parte de arriba, casi a la altura del tiro blanco. De ahí vamos a continuar nuevamente, entonces poco a poco tenemos que ir limpiando. Igual tenemos que hacer lo mismo con la quebrada de acá del Kripano, que también es otro de los problemas que nos corta prácticamente la viabilidad entre Cascas, Contumazá, Trujillo, Sauzal. Entonces queremos acceder rápidamente a nuestro destino sin que tengamos problemas. Por ejemplo, gracias al Ministerio de Vivienda también y al gobierno regional, hemos construido un canal que recoge todas las quebradas del Alto Perú y lo lleva a la quebrada del Malalma. Pero se ha realizado con maquinaria solamente todo ese canal, de acuerdo a un estudio topográfico, y tenemos el expediente ya terminado prácticamente para presentarlo a fondo de desastre, para que se pueda canalizar una parte con roca al volteo y otra parte con muros de contención. Entonces Dios quiera que podamos pronto hacerlo realidad. ¿Qué tiempo nos irá a durar este apoyo? Esto dependiendo, unos 15 días, 20 días. Lo importante es lo que vaya avanzando. No, solamente es que cuando se convoca a la población para que nos pueda apoyar en la colocación de sacos de arena, en este caso en la parte del canal donde irrumpe las quebradas, la gente, gracias a Dios, se ha movilizado y nos ha apoyado. Mientras tanto estamos trabajando de forma mancomunada con la población. Estos trabajos sin duda menguarán los riesgos en temporada de lluvias, algo que brinda tranquilidad a más de 10.000 pobladores de la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!